Buongiorno a tutti, hoy os traemos cabatelli a la siciliana y es muy especial porque esta pasta nos lo han traído nuestros amigos Esther y Gonzalo que han regresado de su luna de miel y nos lo han traído desde la misma Italia. Es muy fácil de hacer, aquí os dejamos un enlace de unos colegas que la hacen a mano, nosotros hemos tenido la suerte de que ya está preparada así que os vamos a presentar nuestra receta de cabatelli a la siciliana. El secreto de esta receta es la salsa y vamos a necesitar tomates, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, normalmente se hace la salsa con berenjena pero hoy teníamos el día de calabacín, panceta, queso parmesano y condimentaremos con sal, aceite, albahaca, perejil y un poquito de cayena, así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser hervir los tomates así que ponemos agua a calentar, lavamos bien nuestros tomates y les vamos a hacer una crucecita en el culo para que sea más sencillo de hervir y luego podamos pelarlo cuando la piel se esté arrugando. Cortamos las verduras en dados, laminamos los ajos y cortamos la panceta. Cuando empiece a levantarse la piel de los tomates es momento de sacarlo de la cazuela y ahora vamos a pelarlos con cuidado de no quemarse. Yo he aprovechado el mismo agua de los tomates así que que vuelva otra vez a ebullición y echamos sal y luego la pasta y lo dejaremos cocer durante 13 minutos. Ahora cogemos una sartén, ponemos aceite a calentar y echamos primeramente la cayena y el ajo. Cuando los ajos estén dorados y hayan soltado su sabor al aceite añadimos la panceta. Es el momento de añadir el pimiento verde, el pimiento rojo, la cebolla y el calabacín. Bueno chicos, Gonzalo, Esther, esperamos que os esté gustando esta receta que hemos hecho con vuestra pasta. Recordad que los cabatellis se pueden hacer también con pescado, con carne, con pollo, pero bueno, otro día probamos de otra manera. A media cocción añadimos sal, perejil y bastante albahaca y si la tenéis fresca, muchísimo mejor. Cuando ya tengamos los tomates pelados es el momento de partirlos, picarlos y chafarlos para que queden tipo salsa. Ya tenemos el tomate picado, a nosotros nos gusta así, que queda como con trocitos que es más natural, pero si os gusta el tomate más líquido lo podéis batir. Incorporamos el tomate a la sartén y lo dejamos reposar a fuego medio durante 10 minutos. Retiro un poco de salsa para luego emplatar. Y ahora vamos escurriendo la pasta y añadiendolo a la sartén de la salsa. Fijaos como han crecido los cabatelli después de hervirlos, crecen como el doble o el triple de su tamaño. Removemos todo y mantenemos dentro de la salsa durante 5 o 10 minutos. Y ya solo falta echarle el queso parmesano por encima. ¡Ecuesto tuto! Y esto es todo, así que esperamos que os haya gustado, pronto os traeremos nuevas recetas. ¡Era y vederti!